Y claro que he fronteado, si todo lo que tengo me lo he ganado, lo he trabajado Haciendo lo mío no lo he bajado, nunca he parado Y las luces rojas me han frenado, no me he importado Los malos de mí que ellos han hablado, ¿y qué ha pasado? Y es que ahora mismo estoy concentrado Y por eso atención no le he prestado a quienes han hablado Que mejor y miren para otro lado Que atención es lo que ustedes se han buscado Así que mejor ya no busquen lo que no se ha perdido Y es mejor que se preocupen Para ustedes mismos ya que es mucho lo que escupen Diciendo y no haciendo lo que dicen no lo cumplen Y yo lanzando rimas como un pichera en el bullpen Y mis rimas van directas como rectas Hablando de frente y no por indirecta Pero a veces escucha la verdad molestima Cuando no te sumas sino que te resta Pero hace la vida así que mejor acepta Que hace mal, tarde o temprano la afecta Yo no sé mañana porque la vida da vuelta Y no estoy tranquilo sin tener las cosas resueltas Pa' poder dormir en paz A quienes han hablado que mejor y miren para otro lado Que atención es lo que ustedes se han buscado Esto lo hago de lunes a viernes y también en los weekendes Lo hago porque entretienes y también porque conviene Si se juntan los frenes no hay nadie en quien nos frene Este es solo el inicio, imagina lo que viene Pero siempre con los pies en la tierra y también enfocao Porque todavía no he lograo todo lo que he soñao Mientras sigan el proceso me mantendré yo callao Porque el que habla mucho termina trabao Y eso no va a pasar Les deseo el bien porque al final Si le va bien o mal Eso a mi me da igual Desde hace rato aprendimos que esto es individual Y siempre pongo a los míos primero Antes de que los demás Haciendo música, saca el freestyle Es por eso que me adopto cualquier pista Recuerdo que todos estamos en la esquina Ahora estamos rompiendo la cabina Gracias